¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un video de cómo actualicé mi computadora Porque ya está en camino las cosas que ya pedí Y pues les voy a traer un video armándola Y a ver qué tal cómo nos va el Apex Con estos nuevos productos que le compré a la computadora No quiero decir más, así que espérense al video que venga Y pues nada chicos, los dejo con el video Hay una baliza móvil Ahí hay azulito Chris Yo tengo una azul allá atrás Ahí atrás, Chris Ahí traigo acelerador Aquí Ya tengo mi ulti Esto es lo rico lino de Watson Ahí si ves una Platinum Te la cambié por una Winkman Ahí había una Winkman O sea, traigo Winkman Aquí hay una Spitfire No, no, no Pilitas Aquí hay munición de escopeta Pilitas Mastiff Mastiff Aquí hay una Mastiff Ay, qué tentador Qué rico, dijo Fidel Oh, Flatline, chale Ahhhh Te he transformado ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde lo tienes? No lo veo Aquí está No, 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 está súper lejos, men Pero me dejó la... Full, este... Click Derecho Adentro, está adentro, está adentro Adentro, está adentro Chachaleco azul del compa Pues tira... No, no, está súper lejos, men Mi Q no le alcanza Bro, qué, 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 qué Pero ese men tiene algo, men No, 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 no Ni te asome No, 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 no Bro, bro Tiene algo No, pierda ese tipo con él Está ahí el wey Eh, tiene algo este morro Déjalo No lo vamos a matar si tiene algo Ah, cae un... va a caer un pack Es uno nada más, men Ya lo vi, ya lo vi Es uno Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, le voy a hacer un láser si sale por ahí ¡Mira, mira, mira, mira! Roto, roto Roto, roto Bro, no, 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 no No, 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 no Ese men... Ya lo tengo, men Ya lo tengo, men Ah, ya, ya salieron por arriba No, no, vámonos a la mierda Escóndense, escóndense Ya llegó su compa Eh, trae mugrero, men Acá está su compa Sí, wey, sí, trae mierda Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, trae mugrero ese morro Hay que jugar con la cabeza, men ¿Cómo matarías a un hacker, tú? Acá Estos agarrando lo desprevenido, pero... No hay que enfrentarlos de frente a estos... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lol! ¡El KevinZ33! Venga, 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 venga Me voy a esconder, me voy a esconder Previévanme acá adentro, por favor ¡Voy a ver! ¡Fúlame, guata! ¡Qué putísima madre! No vienen, eh ¡No, no, no, abre la puerta! No, es que ese... Me quedé buggeado ¡Bro, ahí vienen! Vámonos a la mierda Voy a poner varias Voy a poner ulti Nos van a matar, men Aquí podemos quedarnos encerrados No, 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 no Yo... Cubro por acá, cubro por acá Cubro por acá Quédense aquí Aquí no tienen chance de putearnos ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡No, men! Me mató el Murehacker, men El Murehacker, men Ahorita vamos por su... Bro, nueve disparos, men Con las 99 135 135 es el daño Oh, al menos puede haber... Me pegué O sea, men Tienen skin buenas, men ¿Por qué usan eso? Quédense aquí, Frida O sea, trate de no darles ángulos Para que no le peguen Y sigue tirando bombachas No me cargó No me cargó No me cargó No me cargó Aquí viene ahora Aguanta Déjame grabarlo R Hay que despeccionar un minutito nomás para grabarlo Denunciar No No No, no, no Tiene este... ¿Cómo se llama? Eh... Apuntado... El apuntado se fija al objetivo Yo le puse también como que miraba Y munición o retroceso normal Te pasaste lanza que... Aparte es un bloodhound, men Tiene combo super archerrecoando el chido Attacks Más bloodhound Bueno, a lo mejor piensa que se puede despistar, ¿verdad? Pero... Pero pues no ¿Esa skin qué? ¿Esa skin es mía? Ah, no, 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 no ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! Hijo de tu puta madre Bro, tiene el pase de batalla de full, men El de la temporada pasada ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Lol! Pedazo de aim Con la flatline, güey Y sin mira A 500 metros a la verga Y sin mira, ira, ira, ira Y sin mira, güey Se pasaste lanza ¡Oh! 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 Haciendo líneas de fuego, eh Como si estuviera en el campo de tiro ¡Te pasaste de lanza, Kevin! ¡Te pasaste de lanza, Kevin! ¡Te pasaste de lanza, Kevin! ¡Esta te hace una asquerosidad! ¡Oh! ¡Qué rico, men! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Les trae el autopuntado El... Que atraviesa de las paredes Que puedes ver de las paredes, digo Cervezo por lo mismo Mira, mira, mira Haz cuenta de que hasta le dices Te estoy esperando, carnal Acá hay gente Como el meme que dice Siéntete, papito Nosotros hacemos la chamba Yo oí los hacks Eh, nomás en rank En pública Si se mira que te están inspecteando ¡Mira, mira, mira! ¡Ni siquiera sabe usar la zipline! ¡No! Se mueve súper... Durísimo, men Anda más... Frío que nosotros Anda más piedra que lleva él Venga, baila ¡Eh! 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 ¡No! Eso no me la esperaba, bro ¡Ay, mató al ki-líder, wey! ¿Neta? ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ándele, por puerco! Es el culo, wey No, esto sigue este paso de lanza, men ¿Te imaginas que se puede revivir solo? El batillo a este tipo ¡No lo revivas, no lo revivas! Mira, lo van a revivir ¡Cómplice también el compa! Ya es el culo Es que... Si te fijas, wey Si te cae el cono Vale Bro, pero se vio bien puerco Eso es lo del upgrade, men No, no, no Están arriba, ¿verdad? ¡Ya saben dónde están! ¡Uy! ¡Caray! ¡Se dobló la bala! ¡Ojo! ¡Ojo por detrás de las pared! ¡Pinche Bloodhound no pa' la verga! ¡Se mueve retiesto! ¿También sabes que tiene, men? El auto-puntado también, men Porque se le... Mira, como que se le... El auto-puntado Igual, ja Y el no-recoil Muerto Por pendejo ¡Ay! ¡No se murió! ¡Ya te vas a cargar la verga, men! ¡Ah! ¡Ah, men! Este es re-manguido Mira a su compa otra vez ¡No lo revivas, compa! ¡No lo revivas! ¡Se van a morir por la zona, men! ¡Ya te vas a cargar la verga! ¡Ya te vas a cargar la verga! ¡Pero super lento también, men! ¡Haznos ganar Bloodhound! ¡Puntos son puntos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya valieron verga! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¿Y este, güey? ¡Pura verga! ¡Ruega sus compas! ¡Ah! ¡Qué asquerosidad! ¡Fuerco! ¡Marrano y cochino! ¡Es un puerco, Kevin! ¡Me gustaría que le pudiéramos su celular! ¡Adiós, no! ¡Marrano! ¡Can wraAL! Técante en salud ay? ¡Han! ¡Gracias por ver! ¡Marrano y cochinojciechner ¡Marrano y cochino! ¡Marrano y que grano!